Bueno y ya este sábado en San Cristóbal iniciaron los preparativos para conmemorar un aniversario más de la Carta Magna Dominicana que se celebra como saben este domingo 6 de noviembre. Como es tradición los actos iniciarán a las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera en la gobernación provincial, luego el TD1 y posteriormente el desfile en la avenida Constitución. En las actividades participan autoridades civiles y militares y además se espera la presencia del presidente de la República Danilo Medina. Gracias.